ahí si se ve Mari, rectifica porfa ahora si, como se ve el en vivo? vamos a la finalizada vamos a la finalizada ya, bienvenidos a todos señores, gracias por estar aquí Dios me lo bendiga una vez más a todos los que están aquí iniciando la transmisión el día de hoy vamos a tener una clase de decoración si te cuesta alisar, si te cuesta decorar señores, bienvenidos, esta clase es para ti recuerda que estas son técnicas de reportería que yo te voy a enseñar la manera de como yo trabajo que hay mucha gente que me dice, profe, pero que usted lo hace ver muy fácil no es que yo lo haga es muy fácil sino que si usted sigue los lineamientos que yo les voy a dar se le va a hacer más fácil ya mira mi crema la estoy sacando del congelador porque la metí hace como 5 minutos la voy a poner arriba porque no quiero abusar del frío pero escuchen todo lo que les voy a decir ya, empecemos de una a la clase mi gente por favor les pido que le den full tactar la pantalla y compartan porque esto es un line de decoración yo sé que la gente le complica mucho este tema y lo van a aprovechar muchísimo ya así que estamos ready, vamos a darle señores, lo primero que usted tiene que saber antes de iniciar el tema de un alisado perfecto o todo lo que usted tiene que saber para tener un buen resultado cuando vayamos a alisar, valga la redundancia necesitamos un buen plato giratorio ya el plato giratorio es fundamental porque nos va a ayudar a que, nos va a ayudar a facilitar el procedimiento del alisado y ustedes van a ver el por qué ahora, muchos me van a preguntar que que plato yo utilizo este plato es chinchunchang, es marca china, no sé pero no importa la marca del plato no importa de qué material sea el plato señores, presta atención a todo lo que les voy a decir porque es sumamente importante para que usted mejore ya, de verdad preste muchísima atención ya, entonces no importa la marca del plato lo que importa es que el plato haga su función cuál es la función del plato que gire de una forma óptima como yo sé si mi plato gira de una forma óptima yo lo voy a colocar vamos a colocar esto aquí y vean cómo gira ese plato así debe girar el plato señores, si el plato tiene muy buena, muy buen giro a mí se me va a facilitar cuando yo vaya a hacer mi decoración ¿por qué yo les digo eso? porque si el plato no gira bien cuando yo coloque mi scrapper y yo empiece a girar mi plato él se va a ir parando poco a poco va a ir haciendo así ahora, en cada movimiento que él haga así se va a hacer una línea porque se va a parar él no puede parar para que tengas un alisado óptimo simplemente tienes que empezar a girar y el plato no puede ser estorbo el plato tiene que ayudarte a que tu alisado sea perfecto ¿ya? entonces, hablando de eso del plato yo quiero que ustedes sepan que el plato tiene unas líneas esas líneas no son para que el plato se vea bonito ay, que yo tengo un plato más bonito que el otro porque el otro tiene más líneas no, eso simplemente son unas líneas guía para nosotros centrar lo más posible en mi bizcocho el día de hoy te vengo y te presento mi gente una técnica que yo denomino 50-50 ¿por qué 50-50? 50% del plato giratorio y 50% de la técnica en este caso ya tienes que aprender solamente un 50% ¿por qué? ¿quién no sabe hacer esto? si usted sabe hacer esto ya tienes un 50% ganado el otro 50% solamente es estar pendiente y adaptar todos los tips que yo te voy a decir al procedimiento que vamos a hacer ¿ya? sobre el plato giratorio ¿alguien tiene alguna duda? si nadie tiene ninguna duda podemos avanzar señores, somos 200 personas apenas somos 4,000 me gusta no veo ni un corazoncito volando apóyeme por favor vamos a apoyarnos entre todos recuerda que en la unión está la fuerza si ustedes no me apoyan yo no voy a llegar a demás personas y te lo cuento ustedes llegaron aquí fue porque otra persona le dio tactar, tiktok dijo nada vamos a mandarle gente a Rafa para allá porque la clase está interesante la gente le está gustando le está dando mucho tactar así que no seamos egoístas con el contenido y vamos a compartir entre todos igual tú mi gente de YouTube se me está viendo te pido que compartas el video cuando lo veas si te gusta la explicación porque así como yo no me guardo nada usted tampoco debería guardarse nada vamos a llegar a todo el mundo que necesite este tipo de clase ¿ya? así que Dios me lo bendiga gracias por compartir somos 250 personas solamente 4 personas han compartido el like si todos compartimos el like vamos a llegar a sitios que ni siquiera nosotros no nos imaginamos ¿ya? ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el plato giratorio? ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el plato giratorio? gracias Dulce Elby por compartir gracias a toda mi gente que lo hacía ya lo han compartido 15, 16 personas ya muchas gracias a todos los que están compartiendo ¿verdad? muchas gracias Dios me lo bendiga la medida de este plato giratorio tiene un diámetro de 30 centímetros ¿qué dice? yo tengo uno de plástico es igual no importa miren lo que les acabo de decir no importa el material del plato giratorio si el plato giratorio se hace un buen desempeño yo cuando inicié compré un plato giratorio de plástico y era muy económico y no me servía y tenía una buena técnica que es la que les voy a enseñar hoy pero el plato giratorio no me ayudaba por ende no podía tener un desempeño efectivo cuando cambié a otro plato giratorio que era un poquito más costoso que era de plástico también miren la rompí porque era de plástico pero era muy bueno muy muy bueno tenía muy buen desempeño y después cuando pude adquirir compré estos platicos que son más buenos todavía el mío gira muy poquito y para allá ese no sirve ese sirve para cuando usted quiera una torta mostrarla usted la pone ahí para la fiesta para que sirva de apoyo pero no para este tipo de preparaciones ya saludos Anastasia un abrazo yo te bendiga como les dije no importa hola becky como estas no importa de que es el plato solamente que gire bien ya empezamos ya hablamos del plato seguimos a la segunda fase recuerda que igual este vídeo va a youtube así que no se preocupe si se le está perdiendo alguna que otra información de aquí nos vamos para youtube ya perfecto vamos ahora a saber cómo se corta un bizcocho miren no crean que yo ay que don Rafa hacer las tortas bonitas si yo hago mis tortas bonitas yo las decoro muy bonitas tengo un alisado muy perfecto si es verdad pero todo va de la mano desde el corte del pan el relleno del pan como nivelo el pan hasta la crema que voy a utilizar para embatunar o para cubrir mi pastel y todos esos secretos yo te los voy a decir el diablo pero todo todo va de la mano si usted se salta alguno de estos pasos que yo les voy a decir después no me venga decir profe pero es que a mi me cuesta mucho alisar porque te voy a enseñar hoy una técnica que es infalible ya entonces lo primero que vamos a hacer es entrar bien nuestro bizcocho señores quiero que tengan presente todo lo que yo tome en esta mano en esta manito todo lo que yo tome no se va a mover solamente se va a mover el plato giratorio y ahí es donde voy a aplicar la técnica cual 50-50 50% del plato giratorio 50% de la técnica lo primero que yo tengo que hacer para cortar un bizcocho tengo que medirlo desde aquí hasta aquí y lo que me dé lo voy a dividir entre tres y eso es lo que tiene que de ese grosor tiene que quedar cada capa ¿por qué yo le pongo tanto empeño en cortar un bizcocho o que las capas sean o que las capas sean lo más lo más prolija posible ¿por qué? ¿sí? ya lo veis no hay nada mejor que las que queden unas capas muy prolijas ¿ya? entonces yo hoy te voy a enseñar si tú tienes un cortador de torta perfecto síguelo haciendo así pero si no tienes un cortador de torta hoy yo te voy a enseñar cómo hacerlo ¿ya? lo primero que yo voy a hacer mira con mi cortador yo miro ya yo tengo la medida me da cuatro entonces como es alto el bizcocho yo voy a cortar aquí uno dos aquí voy a cortar mi primera capa señores vean la técnica yo lo primero que voy a hacer o necesito hacer es una línea guía es lo primero que tengo que hacer mi mano no se va a mover voy a hundir un poco el bizcocho y voy a empezar a girar mi mano no se mueve para nada incluso lo puedo hacer hasta viéndolo a ustedes porque yo sé que mi mano no se está moviendo yo solamente estoy haciendo una línea guía ¿a qué se le llama una línea guía? ya se la voy a mostrar ¿o por qué yo estoy haciendo esto? para que mi bizcocho tenga un corte lo más perfecto posible miren esto si yo empiezo a girar si yo empiezo a girar ustedes pueden ver que mi línea que mi parte inicial coincide con mi parte final ¿cómo yo hice? para que eso pasara utilicé la técnica 50-50 ahora guiándome de esa misma línea yo voy a pasar mi cuchillo hasta la mitad voy a girar paso hasta la mitad voy a girar paso hasta la mitad giro paso hasta la mitad este es un bizcocho que es grande de 40 porciones miren señores vean ese corte tan bonito un corte muy muy perfecto muy muy parejo y eso es lo que yo estoy buscando ahora todo como se lo dije todo viene desde un principio si mi corte empieza si tengo unos cortes muy limpios muy prolijos cuando yo vaya a armar mi torta ¿qué va a pasar? la voy a armar va a tener un buen nivel entonces ojo con eso desde el principio tenemos que hacer todo bien les estoy enseñando como cortar un bizcocho para cuando lo rellenemos quede todo bien nivelado ya vuelvo a repetir la técnica ¿qué hago? mido la mitad más o menos y mi mano no se mueve entierro un poco el cuchillo y empiezo a girar mi plato giratorio miren esto empiezo a girar mi plato giratorio sin mover mi mano cuando mi parte inicial ahí está cuando mi parte inicial coincida con mi parte final ¿qué voy a hacer? guiándome en esa misma línea que acabo de hacer voy a ir dándole hasta el medio giro le doy hasta el medio giro le doy hasta el medio giro y señores aquí tenemos un corte muy muy prolijo muy muy perfecto el corte miren que por todos los lados es del mismo tamaño claro se ve un poquito doblada porque no la tengo bien nivelada con mis manitos es muy grande pero del mismo tamaño ¿ven? miren esto todo es del mismo tamaño es decir que cuando yo corte esa torta se van a ver los pliegos unos tras otros del mismo tamaño y eso de verdad que como les digo llama mucho la atención en una torta miren vean todos los pliegos son del mismo tamaño ¿ya? ¿se entendió lo del corte de las tortas? si se entendió podemos proseguir si alguien tiene alguna duda dígalo ahora ya entonces tenemos dos fases cubiertas en el light que es el plato migratorio y como cortar los bizcochos con un cuchillo si no tengo cortador ya es como de 3 centímetros el corte el mío como de 4 como de 4 centímetros viene siendo pero es porque mi torta es alta es de 40 porciones lo hice con 20 huevos en un molde de 30 centímetros saludos blanco hermano saludos dios te bendiga ya perfecto entonces vamos a buscar nuestra base giratoria nuestra base señores algo que les quiero comentar que siempre nuestra base tiene que estar bien bien afirmada abajo vean ya no tenemos que buscar la manera de que no se mueva hay implementos en la pastelería que se pueden sustituir si hay implementos en la pastelería que se pueden sustituir no para mí el plato giratorio no es sustituible pero esto es esencial el piso de silicona ¿por qué? porque vean esto yo necesito que mi plato se quede firme si yo le quito el piso de silicona vean esto no debería pasar hay don Rafa pero yo no tengo piso de silicona yo te tengo la solución yo te tengo la solución vas a agarrar un trapito húmedo y lo vas a colocar aquí y miren estamos listos la misma la misma función que nos hace un piso de silicona nos lo hace un trapito húmedo así que no hay excusa a decirme profe yo no tengo yo no tengo como afirmar mi torta ya les estoy dando la sustitución ya o como sustituir el piso de silicona ahora ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer señores? si hay gente que ya me ha visto o mi gente o mis seguidores que tienen mucho tiempo viéndome ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para antes empezar a rellenar? ¿cuál es el primer paso? ¿cuál es el primer paso? gracias 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 Bob Sweet gracias gracias eso es centrar el plato yo tengo que centrar el plato lo más posible les voy a explicar por qué yo debería centrar el plato como les vengo diciendo nosotros vamos a aplicar una técnica que se llama 50-50 por ende yo les dije que todo lo que yo estuviese aquí en esta mano no se va a mover ¿qué pasa? aquí yo tengo mire mi plato bien girado mi tortita bien centrada mire mi mano se mueve esta mano está tocando el bizcocho y no se mueve eso es lo que debería pasar ahora si yo la pongo hacia un ladito solo hacia un poco hacia un lado vean como mi mano empieza a moverse a perseguir el bizcocho y eso no debería pasar ¿por qué? porque yo necesito que esto esté lo más centrado posible para que me ayude a nivelar mi crema para que me ayude a nivelar mi torta eso es lo que yo necesito en estos momentos entonces sí o sí lo primero que tengo que hacer centrar bien mi bizcocho centrar bien mi base y mi bizcocho es lo primero que tengo que hacer ¿ya? ahora esta torta es una torta que va decorada con rellena perdón con manjar y durazno esa es la decoración que le vamos el relleno que va a llevar esto ahora la decoración me la dieron a libre albertrío yo creo que eso es lo que más le gusta gracias señores a todos los que están empezando a seguirme a los que están compartiendo el video gracias mi gente señores somos 800 personas y solamente 46 personas han compartido el video ayúdame apóyame a llegar a más personas que puedan tener una casa totalmente gratis de decoración es lo único que te pido aquí nos pedimos regalos aquí nos pedimos ayuda bueno si pedimos ayuda para compartir pero no pedimos esto es totalmente gratis si usted tiene o usted tiene la potestad de beneficiarnos con un león con un gracias madrina llegaste no mentira con una rosita lo que usted nos quiera dar ya eso queda de corazón de cada quien pero aquí solamente lo único que pedimos full tact up compartir y vamos por más gente que juntos vamos a romper barreras señores gracias ya somos 1100 personas si llegaste acabas de llegar a un muy buen momento apenas voy a empezar ya les enseñé lo del trato giratorio como cortar un bizcocho de forma perfecta ahora les voy a enseñar a rellenar nivelar vestir alisar y le pasa que quiero dejarle la decoración como sorpresa para lo último ni se imagina lo que vamos a hacer pero vamos a hacer una belleza señores y hoy yo te voy a enseñar paso a paso lo que vamos a hacer así que no te lo pierdas ya seguimos entonces seguimos mi tijera más ya entonces ya saben señores igual si se perdieron alguna parte del live no se preocupen este live va para youtube si no me siguen en youtube señores gracias Eli gracias si no me siguen en youtube señores en youtube tienes mucho material para emprendedores recuerda que este año le estoy dando duro con los emprendedores así que en youtube hay mucho material para emprendedores como me consigues en youtube pastelería pastelería don Rafa no don Rafa pastelero así que si vas a ver un videito suscríbete y tienes material dona tres leches pay de limón pay de todo tienes ahí gracias madrina gracias alma dios me la bendiga ya perfecto ahora lo primero que vamos a hacer señores es que tenemos que hacer un borde de manjar porque un borde de manjar simplemente porque le voy a colocar relleno y almíbar y no quiero que se desborde mi relleno entonces que hago que es lo que les dije desde el principio todo lo que yo tenga en la mano no se mueve miren voy a hacer una presión constante vean que mi mano no se mueve para hacer un anillo de seguridad o un murito de contención lo más prolijo posible y estamos listos ya vean que quedó muy prolijo pero porque eso porque estoy aplicando la técnica 50-50 ya ahora vamos a colocarle fruta en este caso me lo pidieron de manjar con durano vamos a aprovechar el mismo almíbar el mismo almíbar del durano y papito para que te tengo ya perfecto ahí estaríamos vamos a colocarle a regale las latitas del verano por todo el pastel y voy a colocarle un poco más de almíbar algo que aquí en chile le gusta a la gente le gustan las tortas muy muy húmedas ya entonces hay que ir acostumbrándose al público yo le acabo de colocar almíbar aparte de eso yo hice mi almíbar le voy a colocar un poco más para afianzar dar la humedad ya y ahí estaríamos perfecto le colocamos un poco de manjar y estaríamos perfecto ahora ojo con lo que le voy a decir señores recuerda que todo lo que te voy a decir yo a partir de adelante tiene mucho peso ve lo que voy a hacer yo le voy a colocar la otra parte del bizcocho encima pero ve lo que voy a hacer miren voy a impulsar un poco hacia abajo voy a ir rodando mi plato e impulsando Rafa pero porque estaba haciendo esto yo no sé si ustedes se han dado cuenta que después que usted decora una torta o que usted va a una fiesta y está una torta muy bonita y al rato se le ven unos anillos o unas pancitas por los lados de las tortas tú dices ay se está derritiendo la torta se va a desmoronar la torta la chantilly se está derritiendo no no es eso es que el exceso de relleno está buscando ya como se dice ya pasmó ya se afirmó bien y como tiene uno encima del otro el mismo efecto de la gravedad va a hacer que se vaya hacia los lados pero eso yo lo puedo evitar de dos maneras la primera la primera forma de cómo yo lo puedo evitar uno de coro relleno mi torta hoy y mañana la de coro y si lo va a hacer para entregarlo el mismo día tiene que hacer esto sí o sí vamos a estripar un poquito vamos a firmar un poquito hacia abajo primero para que se vaya unificando piso con piso y segundo yo les voy a decir el porqué miren esto qué hubiese pasado si yo no le hubiese o no hubiese hecho eso que yo les estoy indicando miren la cantidad de relleno que ese bizcocho iba a soltar si yo no lo hubiese hecho miren afirmo un poco todo el bizcocho y le paso una espátula un cuchillo lo que usted quiera pero sí o sí tiene que sacarle el exceso miren la cantidad de exceso que yo tenía entonces señores para evitar un error a futuro después que usted haga una torta muy bonita bellísima y si usted le sale este exceso de relleno de la torta no hay más nada que volverla a hacer porque no la vas a poder reparar ya vas a tener que desvestirla para volverla a vestir señores que no se le olvide este tips ya yo igual esto se lo voy a pegar de aquí mismo en el bizcocho perfecto ya proseguimos ahora con la segunda parte qué vamos a hacer lo mismo voy a colocar mi mano aquí no voy a mover mi mano y empiezo a hacer una presión constante hago una presión constante y voy a tener un anillo de seguridad muy prolijo solamente eso mi hermano Ivo Dios te bendiga grandemente papi gracias por estar por aquí gracias estamos explicando estamos full explicación señores ahí está Ivo salúenme a Ivo que se sienta en casa porque así como él me recibe sus likes yo también tengo que ser recíproco y de corazón lo hago así que háganos en ti en casa señores ya empezamos a utilizar el mismo almíbar de nuestro durazno colocamos señores recuerda que si una persona te pide una torta de durazno colóquenle durazno si le pide fresa colóquenle fresa colóquenle señores colóquenle mire yo creo que no hay nada mejor que hacer las cosas como si fueran para uno y ahí van a ver la diferencia como a ti te gustaría que cuando tú cortaras una torta o compraras una torta fuera ese producto hazte esa pregunta siempre antes de pensar ay pero si le echo un poquito nada más ellos no se van a dar cuenta el que sabe sabe señores oyeron y nunca rompa la confianza de tu cliente si tu cliente mire tú sabes cuántas personas hay haciendo torta tú sabes cuántas personas mire tantas panaderías tantas cosas que hay y esa persona te eligió a ti a ti te eligió para que tú le hicieras una torta señores yo creo que esa sensación que sentimos todos cada vez que nos entregan una torta ay que linda torta ay que rico gracias siempre siempre cuando tú entregas una torta tú vas a sacar una sonrisa así que no te aproveches o no desaproveches eso hagan su trabajo lo mejor posible señores y que el trabajo hable por sí solo ya proseguimos le colocamos dulce de leche manjar cajeta como lo conozco usted perfecto y estamos listos ahora le colocamos la parte de arriba y que vamos a hacer tarea para tarea para la casa que tengo que hacer yo ahora en este momento que debería yo hacer en este momento que presionar Keila gracias gracias Keila bien 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 estamos prestando atención entonces gracias ya vamos a quitar el exceso de relleno pero cuál exceso de relleno cuál exceso de relleno si eso no bota exceso de relleno vean señores no se les olvide no se les olvide siempre presionar tampoco es que se le van a montar encima no solamente un poco presionar para que se salga el exceso de relleno y así vamos unificando una capa con la otra ya ya yo estoy listo por aquí estamos listos por acá y listo vamos ahora a humedecer un poco y ya tendremos nuestra torta rellena rellena ya ¿cuánto humedezco? yo humedezco al ojo por ciento lo que sí es que trato de humedecerla bien y lo bueno de este bizcocho a prueba de todo que no suelta el líquido claro al menos que abusen si abusan con el líquido sí les va a soltar pero si no es muy bueno ya aquí estaríamos aquí estaríamos listo mi gente listo mi gente bella mi gente hermosa ¿tienen alguna duda de cómo rellenamos nuestro bizcocho? ¿o estamos todos claritos en eso? si vienes llegando mi gente no te preocupes que digas ay me perdí la clase no esta clase va a youtube si todavía no me sigues en youtube recuerda que en youtube estoy como don Rajo Pastelero si estás iniciando en la pastelería mira te voy a dar un tip aguántalo ahí me voy a dar las manos ya va te voy a dar un tip un tip te voy a dar y después no diga que no te lo dije si usted viva donde viva no le alcanza el dinero para para subsistir para pagar sus sus cosas personales trabaja y de verdad que no le alcanza el dinero yo te recomiendo que vayas a youtube me lo vas a agradecer toda tu vida si usted tiene un familiar y no puede salir a trabajar porque tiene que cuidar un familiar vaya a youtube me lo va a agradecer toda la vida si usted tiene limitaciones de tiempo no puede trabajar tiene los niños pequeños cualquier circunstancia que sea usted va a mi youtube y me lo va a agradecer toda la vida gracias a todos los que están empezando a seguirme por aquí señores dios me lo bendiga grandemente gracias por el apoyo ya somos bueno un sinfín de seguidores por tantas plataformas gracias por apoyarme de verdad que gracias ya seguimos 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 para no hacer tan tan larga la clase perfecto ahora antes de proseguir yo quiero hablarles un poco de un un ingrediente que a ustedes nos vuelve loco que es la crema chantilly señores de donde estoy sacando yo mi bowl de la nevera donde están las varillas en la nevera el mejor amigo de la chantilly cual es el frío si usted respeta la cadena de frío yo le garantizo que ustedes van a tener una chantilly que aguanta aguanta calor aguanta todo todo lo va a aguantar pero tiene que saber llegar al buen punto chantilly yo hoy te voy a enseñar hoy yo te voy a enseñar el punto exacto que tú tienes que batir la chantilly para qué para que tu chantilly y tus preparaciones en tu torta sean lo más perfecto posible recuerda que la chantilly que la chantilly no se bate por tiempo se bate hasta llegar al punto deseado y cuál es el punto deseado yo te voy a enseñar visualmente cuál es el punto deseado porque no es lo mismo que yo te lo diga hasta que tú lo veas ya entonces lo primero que voy a hacer siempre mínimo 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 la chantilly 12 horas en la nevera 10 o 5 10 minutos antes de utilizarla en el congelador la saca y media hora antes o una hora esto en el congelador o en la nevera otra recomendación que te voy a dar si es de metal es mejor si es de aluminio es mejor no de plástico porque esto conserva más el tema de la temperatura entonces si está frío va a estar frío por más tiempo ya así que toma eso como tips ya lo único que yo voy a colocar esta chantilly no necesita azúcar no necesita leche no necesita gelatina no necesita nada lo único que necesitas tú es ver el procedimiento como yo la voy a batir para que tengas una chantilly perfecta entonces lo primero que voy a hacer voy a colocar como 500 gramos de chantilly o la mitad del pote es lo primero que vamos a hacer y vamos a empezar a batir la chantilly no se bate a velocidad alta no se bate a velocidad baja se bate a velocidad media siempre a velocidad media hasta que momento hasta llegar al punto chantilly recuerda que no es por tiempo porque no es la misma batidora que tengo yo la misma batidora que tienes tú si yo te digo bátela por 10 minutos y mi batidora es más rápida que la tuya entonces a ti te va a faltar batido en la chantilly ahora si yo te digo bátela por tiempo y tu chantilly y tu máquina es más rápida que la mía tiene más revoluciones a ti se te va a poner porosa ¿por qué? porque le vas a dar exceso de batido no es por tiempo respeta la cadena de frío eso me vas a escuchar diciéndolo mucho no es por tiempo respeta la cadena de frío ¿ya? otra cosa la chantilly es de origen vegetal no de origen animal de origen vegetal no me confundan la chantilly con la crema de leche ¿ya? perfecto mira por lo visto tengo mucha gente nueva te voy a invitar a todo el que quiera saber más de la chantilly en mi perfil aquí en tiktok tengo chantilly líquida y chantilly en polo ahí vas a ver todos los tips que necesitas para tener una chantilly súper firme y si quedas con alguna duda váyase a youtube señores en youtube tengo donas tengo pie tengo pie de maracuyá pie de manzana pie de limón tengo tres leches para emprendedores tengo bizcocho que no se baja bizcocho a prueba de todo bizcocho de vainilla bizcocho de chocolate húmedo tengo mucho material tengo tiramisú chocotorta argentina torta imposible torta de cambur torta de plátano torta de auyama estamos full media ya en ¿cómo se llama? en youtube así que no se nos pierda gratis alma porto rico en la casa papi vamos a romperla don rafa pastelero en youtube don rafa pastelero ahora yo le voy a decir algo yo en todas mis plataformas me llamaba pastelería don rafa y youtube he salido he salido bull de pasado si me iba a salir por el meme hay un meme que dice bull de pasado me cambió el nombre bull de pasado me lo cambió a pastelería no a don rafa pastelero ya de vuelta a la clase ya 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 jugamos un ratito ya para que no digan que yo soy serio que yo no me río que yo tío esquinano ya jugamos un ratito ya pasó ya escuchen esto mi chantilly aquí hace pico firme miren ahí está haciendo pico firme miren pico firme acaba de hacer mi chantilly si hace pico firme no quiere decir que esté lista para decorar miren esto la única forma de yo saber si está lista para decorar es esto yo voy a agarrar una buena porción de chantilly miren esto yo agarro una buena porción de chantilly y si hago esto y se cae no está lista señores aquí yo estoy aproximadamente entre 10 y 20 segundos de poner mi chantilly a punto por favor presten atención de verdad que esto es importante no crean ustedes que todo lo que yo les vengo explicando si no saben poner su chantilly a punto olvídense de una buena decoración olvídense de un buen de un buen resultado esto es importantísimo miren ya aquí me hace pico firme miren mi chantilly está haciendo pico firme pero no está a punto para yo poder decorar mi torta no está a punto como yo sé yo voy a agarrar una buena porción volteo y se cae él no debería caerse ahora si yo embatuno mi torta así si yo la le coloco la chantilly no va a aguantar calor no lo va a aguantar ahora yo lo voy a llevar un poco más abatido señores presten atención listo 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 la voy a poner para acá porque yo sé que ya está lista ¿por qué? porque ya yo conozco la chantilly voy a quitarle el exceso de aire con un mezquino y miren esto agarro una buena porción y no se cae vean la diferencia tan brutal que hay entre 10 a 20 segundos de batido y eso yo no quiero que después me digan profe pero es que a mí no me sale la chantilly que de esto que de lo otro no le estoy enseñando paso a paso a montar una chantilly esto no necesita leche en polvo esto no necesita nada nada he visto otras no no he visto nada no voy a hablar mal de ningún colega ni de nada ni de personas ni de videos que he visto yo le estoy enseñando hoy a trabajar como yo trabajo si montas la chantilly a este punto no es necesario hacer otro tipo de proceso eso yo te lo garantizo ya ¿se entendió lo de la chantilly mi gente? ¿se entendió claramente lo de la chantilly? no no me pregunten a qué nivel puse yo a qué número puse yo mi máquina señores usted tiene que aprender a trabajar con su máquina no con la mía les dije que a velocidad media no alta ni baja a velocidad media ¿ya? recuerda que tampoco es por tiempo la marca de la chantilly que yo utilizo es marca Purato chantipack se llama Natachita Dios te bendiga gracias ya perfecto seguimos entonces vamos a seguir bailando sexy ya perfecto traemos a la protagonista para acá ahora yo les vengo diciendo desde un principio que nosotros vamos a utilizar una técnica que se llama 50-50 ¿por qué 50-50? porque 50% es el plato giratorio y el otro 50% la técnica ya la técnica en este caso es la siguiente miren lo que yo voy a hacer todo lo que yo tome en esta mano no se mueve solamente se va a mover el plato giratorio voy a hacer una presión constante no voy a pegar miren la voy a colocar aquí al lado pero se lo voy a demostrar aquí arriba no voy a poner mi manga así de lado no la voy a poner así de frente de frente la voy a colocar ahora ¿qué voy a hacer yo? yo voy a hacer una presión constante miren lo que voy a hacer presiono y giro mi plato giratorio listo acabo de hacer la primera línea esto es fundamental en mi decorado las líneas tienen que tratar de quedar por todo el borde de la torta del mismo grosor y como yo hago que eso pase simplemente haciendo el 50-50 ¿cuál es el 50-50? 50% esto el plato giratorio y 50% la técnica la técnica es que voy a colocar como a un centímetro la manga empiezo a presionar y giro mi plato giratorio sin mover mi mano miren voy a poner un poquito para acá para que ustedes vean que mi mano no se mueve solamente hago una presión constante miren presiono y empiezo a girar vean mi mano ¿mi mano se movió en algún momento? no y eso es lo que me hace que yo haga una línea muy prolija por todo el borde de mi torta si usted hace eso yo le garantizo que cuando hagan la técnica en menos de un minuto usted embatuna y si no me creen vaya a mi perfil y vea en menos de un minuto yo decoro una torta con esta técnica entonces vamos dándole vueltitas sin mover la mano y así sucesivamente hasta cubrir todo el pastel señores esto no tiene nada del otro mundo si usted no lo hace es porque usted no prestó atención a la clase aquí les estamos explicando de la mejor forma posible con mucho cariño con mucho amor así que presten mucha atención ya perfecto vamos a proseguir con la misma técnica por ambos por los lados miren esto yo mi mano no me muevo solamente estoy moviendo el plato giratorio y por eso es que le insisto tanto de que el plato giratorio tiene que sí o sí el plato no la torta tiene que estar sí o sí bien centrada para qué para no estar bloqueando que se mueva mi mano para allá se mueva mi mano para acá no eso no debería pasar ahora lo mismo que yo hice en los laterales lo voy a hacer en la parte de arriba lo mismo como que lo mismo si ya va a ver lo mismito 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 miren esto que hago coloco mi manga de frente giro y bien presiono y giro mi manga de frente presiono y giro mi manga de frente presiono y giro mi manga de frente presiono y giro y así sucesivamente hasta cubrir todas las superficies lo mismo que yo hice a los laterales lo estoy haciendo aquí arriba lo mismito nada tiene diferente ya perfecto vamos a lavar las manitos ya ya perfecto se entendió la parte sin duya si sin duya sin nada la manga sola la manga solita ven se entendió esa parte ya perfecto ahora que voy a hacer sigo con mi técnica 50-50 siempre va a prevalecer la técnica 50-50 miren lo que voy a hacer arriba arriba vamos a utilizar una espátula angular ahora esa espátula angular yo no la voy a colocar así la voy a colocar así no así así la voy a colocar como un ángulo de 45 grados señores de aquí en adelante todo el proceso que yo voy a hacer en lo que mi espátula toque la torta que va a pasar no muevo mi mano mi mano se queda paralizada así tal cual como lo están escuchando en lo que la espátula o todo lo que yo tenga en esta mano toque la torta no se mueve miren esto voy a poner mi espátula aquí ahí acabo de tocar la torta o la crema no voy a hundir la crema no solamente toco la crema y dejo mi mano estática no muevo mi mano y giro el plato giratorio entonces vamos a aplicar que técnica estoy aplicando aquí 50-50 ella misma va a agarrar su nivel listo listo ay profe pero es que usted lo hace ver muy fácil no es que yo lo haga ver fácil yo te estoy explicando una técnica paso a paso si usted no la agarra empiece a practicar porque esto es lo que a usted le va a funcionar de ahora en adelante perfecto ahora lo mismo que yo hice con esta espátula angular lo mismo lo voy a hacer en esta parte con un scraper como que lo mismo yo voy a tocar mi crema en lo que toque mi crema tampoco la voy a poner así de frente no no la voy a poner así de frente así no la voy a poner a un ángulo de 45 grados otra de las cosas que tiene que saber es que no va a tocar la parte de adentro no solamente va a tocar el borde solamente el borde yo no le estoy diciendo que le pegue la parte de adentro el bordecito va a rozar la crema que hacemos cuando toque la crema ahí toco mi crema yo no voy a mover mi mano 50-50 50% el plato giratorio 50% la técnica miren esto mi mano no se mueve mi gente mi mano no se está moviendo en ningún momento incluso hasta sin verlo puedo hacer viéndolo a ustedes y señores tengo un alisado más que perfecto por las partes laterales miren esa belleza miren ese alisado tan bello y perfecto no tiene imperfecciones es un alisado perfecto ahora la parte de arriba como yo le quito las imperfecciones a la parte de arriba simplemente así si se pueden dar cuenta mi espátula tiene que estar muy limpia si yo la paso con un poquito de crema que va a pasar me va a levantar los bordes y no voy a tener un borde perfecto entonces la tengo que pasar una sola vez miren de donde estoy yo vean esto de donde estoy yo hasta el medio y subo limpio no la puedo pasar mira aquí me quedó un huequito y no me había dado cuenta no la puedo pasar nuevamente sucia ya sucia no con resto de crema limpio paso limpio paso limpio paso limpio paso limpio aquí yo no estoy hundiendo la crema ni le estoy dando para arriba ni para abajo no en forma recta miren en forma recta hasta el medio y limpio en forma recta hasta el medio limpio ya ya tengo una torta lista para yo hacer con ella lo que yo quiera yo le puedo colocar chocolate le puedo poner pompones lo que yo quiera lo que se me pase por mi mente pero ya está lista entonces yo Rafael a mi me gusta darle una eh una dimensión visual diferente a mis tortas yo le voy a pasar esto es un scrapper con figura lo mismo que yo hice con esto lo mismito lo mismito que yo hice con esto ay dios mio ustedes son un caso serio ya entonces que voy a hacer cuando toque mi crema cuando toque mi crema no voy a mover más mi mano recuerda que lo mismo que hice con este lo voy a hacer con este miren esto lo coloco aquí toque mi crema mi mano no se mueve giro mi plato giratorio voy girando 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 hasta tener la textura visual diferente que yo quiero ya y ojo no estoy hundiendo la crema si hunde si hunde la crema se nos daña nuestro alisado solamente vamos a rozar quiero que siempre tengan presente eso siempre va a ser un rosa la crema no puedo hundir la crema ya y listo ahora si estoy listo voy a volver a rectificar la parte de arriba y ahora si tengo mi tarta lista los bordes de arriba como lo rectifico ya saben de donde estoy yo hasta el medio solo un roce solamente un rocecito perfecto aquí vamos poco a poco nadie lo está apurando perfecto ahora si tengo mi tarta lista tengo un alisado como yo lo puedo querer miren esta belleza miren eso es una torta que pesa muchísimo pesa muchísimo muchísimo mínimo 4 kilos debe pesar la torta ya les gustó la explicación señores miren somos 2700 personas si todavía no me has empezado a seguir por aquí por la plataforma aprovecha de seguirme porque por aquí doy muchos cursos gratis esta semana tuvimos 4 cursos 4 cursos 3 cursos gratis el domingo vamos a hacer brazo reina o pionono si no lo sabes hacer te voy a enseñar muchas técnicas para que te salga hermoso el martes vamos a hacer volteado de piña y todas mis clases son así explicativas todas así que si quieres aprender en la repostería si quieres sacar provecho en la repostería estás iniciando estas clases son perfectas para ti y no te olvides señores váyanse a youtube ahorita mismo no pierdan el tiempo porque después se les va a olvidar en youtube don rafa pastelero señores tenemos bizcocho de auyama torta de auyama torta de zanahoria torta de cambul torta imposible o quesita torta o chocoflan tenemos para emprender pay de limón pay de manzana y pay de maracuyá tenemos torta húmeda de chocolate tenemos torta de vainilla tenemos pan esponja explicadito a prueba de todo para principiantes si usted no me sigue en youtube señores se está perdiendo de una cantidad de tips interesantes interesantísimos ahí lo agarré se me fue y se me vino ya ahora vamos a guardar un momentico esto porque necesito empezar a trabajar vamos a empezar ahora a trabajar el chocolate vamos a hacer no se lo quería decir pero esta es una cesta de chocolate ya van a ver cómo va a quedar ya van a ver mi gente me está demasiado esta torta ya vamos ahora a trabajar el chocolate ya en este caso vamos a trabajar un chocolate que es cobertura cobertura de chocolate semi amargo esto es lo que vamos a trabajar nosotros en este caso yo lo voy a colocar en una manguita porque necesito hacerle una tapa a la torta que simule el efecto de la bandeja o de una cesta eso es lo que vamos a hacer un efecto de cesta así que vean lo que voy a hacer yo la torta la hice en esta tortera en esta tortera yo hice la torta el diámetro de ella el diámetro de la torta se mide por aquí abajo es decir de aquí a aquí mide 30 centímetros pero yo le acabo de colocar de colocar a ella una capa de crema por ende a lo mejor el diámetro que voy a tomar es de la parte de arriba que tiene un pequeño bordecito no sé si se dan cuenta a ver este pequeño borde vamos a asimilar que es el borde de crema que yo le acabo de echar entonces eso es lo que me va a dar a mí la guía de la tapa que yo necesito lo primero que voy a hacer es colocar mi molde aquí en la parte de abajo en un papel mantequilla perfecto eso era todo lo que necesitaba no sé ahora voy a recortar la circunferencia que acabo de marcar como la voy a recortar yo en este caso lo hago así yo la coloco aquí marco la mitad y luego aquí y marco la mitad José José ya perfecto aquí tengo la circunferencia ahora de esta circunferencia yo voy a marcar la mitad ¿cómo voy a marcar la mitad? así y voy a marcar bien la mitad yo ahora voy a necesitar solamente esta parte de la circunferencia la mitad ¿por qué? porque aquí yo le voy a echar chocolate y va a ser la mitad de la torta va a ser una tapa que va a ir abierta y le vamos a colocar frutilla ni se imaginan lo bonito y lo delicado que va a quedar esta torta así que vamos manos a la obra en este caso como te dije voy a utilizar un chocolate de cobertura semi amargo este chocolate en barra esta vez lo compré yo en barra pero hay presentación en barra y en moneda pero donde yo vivo yo vivo en un pueblito y en ese pueblito son escasas los materiales que nosotros podemos conseguir y se consigue en todos lados se consigue en esta el de moneda es muy difícil conseguirlo ya entonces lo primero que yo voy a hacer es disminuir su tamaño vamos a disminuir su tamaño como voy a disminuir su tamaño voy a bajar un cortador y empiezo a cortarlo lo más pequeño que yo pueda para que estoy haciendo esto para acelerar el proceso para acelerar el proceso de de como se llama de que se derrita lo único que quiero es que se derrita ahora ojo con esto que les voy a decir el chocolate trabajarlo es muy delicado si tu le das una alta temperatura al chocolate que va a hacer lo vas a dañar porque lo vas a dañar porque vas a separar las altas temperaturas va a hacer que se separe la materia grasa del chocolate entonces eso no puede ser solamente tenemos que calentar el chocolate no hervir el chocolate no calentar el chocolate calentarlo en este caso yo no tengo microondas si usted tiene microondas usted en el microondas le va a dar lo va a colocar en un envase en una charolita donde usted quiera y le va a dar calor por intervalos de 15 de 10 a 15 segundos le mete 10 15 segundos lo saca lo bate 10 15 segundos lo saca lo bate pero no le de un minuto de una vez ni 40 segundos de una vez porque porque si agarra mucho calor se va a desprender la materia grasa del chocolate y no nos va a servir por lo menos para esta preparación no nos va a servir entonces yo lo único que necesito es llevarlo a una temperatura de que él se derrita de que su estado sólido quede en un estado líquido eso es lo único que yo necesito como les dije yo en este caso no tengo microondas yo acabo de empezar a calentar un poco de agua no la voy a dejar hirviendo voy a calentarla en lo que caliente el agua yo voy a meter esta manga en el agüita y voy a ir dándole salpullido sí zambullido la zambullo y la saco la zambullo y la saco hasta que se derrita bien el chocolate no quiero que el chocolate se caliente solamente quiero que se disuelva ¿se entendió eso señores? ¿se entendió eso? como les dije si usted tiene microondas háganlo en un microondas en intervalos de 10 a 15 segundos no abusen de la temperatura ya aquí tengo 100 gramos vamos a cada cuadrito de este son 50 gramos aquí tengo 200 gramos de chocolate voy a usar mientras eso vamos a preparar mientras se calienta el chocolate el agüita vamos a preparar vamos a preparar las frutillas ya porque las frutillas van a ir pintadas con chocolate ya les voy a enseñar todo lo que vamos a hacer viene se viene una decoración muy bonita muy muy bonita por eso es que a mí me gusta cuando me dicen don Rafa se lo dejo a su criterio haga algo bonito que es para mi mamá lo hago como que si fuera para mi mamá ahora tú sabes por qué yo lo hago bueno por dos cosas primero no tengo microondas y segundo también lo hago por por evitar lo trabajoso que es limpiar el chocolate hay ni se los cuento limpiar el chocolate es trabajoso entonces para yo evitar estar limpiando el chocolate tengo la técnica de la manguita ya perfecto ya seco mis manitos ahora aquí que hago con esto le voy a hacer un nudito y se va al agua caliente nunca dije agua hirviendo por ningún lado agua caliente señores te pido si te está gustando mi contenido por favor si no me has empezado a seguir que me empieces a seguir por aquí por esta plataforma y si tú quieres agradecerme de verdad que vayas a youtube y te suscribas en youtube eso van a ser los dos agradecimientos más grandes que yo voy a tener que me apoyen siguiendo en mis plataformas ya mira ahí está mucha gente nueva a ver ya sellamos y nos vamos a agua caliente vamos a esperar que se derrita y empezamos aquí ahora 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 vamos a colocar un pedazo de papel aquí mantequilla y vamos a colocar la frutilla ya yo tengo mis frutillas previamente limpias y secas no pueden estar húmedas las frutillas tienen que estar secas ya y la vamos a colocar aquí miren así vamos a ir colocando aquí para que es eso para hacerle una decoración con chocolate nada del otro mundo señores ya van a ver lo bonito que queda así que como les dije si siguen paso a paso lo que yo les digo el día de mañana me lo va a agradecer porque hay mucha gente que le tiene miedo a la pastelería a la repostería es un miedo que le tienen pero siempre porque no han visto a a personas que hagan ver fácil la pastelería yo he visto personas que hacen cosas que yo digo ni yo que soy pastelero lo hago así mismo yo digo ni yo que soy pastelero lo hago por eso yo trato de minimizar en su máxima presión todos los procedimientos pero sin alterar el producto final ya miren ya aquí se está derritiendo ya aquí se está derritiendo yo lo que quiero vuelvo y repito que se que el chocolate quede de su estado sólido a estado líquido es lo que quiero yo no quiero que se sobrecaliente ni que se caliente no solamente que se derrita señores hasta allí se va entendiendo la clase cuántos nuevos seguidores tenemos hoy saludos desde París ay papi que tenemos aquí el propio Mbappé gracias bueno de verdad que espero cumplir o llenar sus expectativas a todas las personas nuevas Dios me los bendiga y de verdad que aquí van a ser recibidos con mucho amor señores aquí todos somos un mismo grupo aquí no hay hate aquí nadie los va a tratar mal y si ustedes ven que alguien pregunta algo que ya yo dije cualquiera le puede responder aquí entre todos nos vamos a ayudar ya recuerda a mi gente de YouTube que si no me sigues por TikTok en TikTok son estas clases que estoy haciendo en este momento en vivo allá salgo con Pastelería Don Rafa igual a mi gente de TikTok si no me sigues en YouTube este video va para YouTube y tengo muchos videos explicativos en YouTube Dios me los bendiga cada uno de ustedes de verdad que espero y le pido a Dios que me siga dando entendimiento y la fluidez de hablar con ustedes para que ustedes entiendan mucho más ya estamos estamos ready mire ya estamos listos todavía quedan unos grumos dentro dentro de la manga así que voy a tratar de desintegrarlo con la manito gracias Paco voy a tratar de desintegrarlo con la manito ya le falta un poquito nada más porque todavía tiene algunos grumos mira como yo hago yo le meto el dedito aquí y empiezo a hacerle así a darle así con el dedito para tratar de disolver todos los grumos ya mire ahorita antes que termine la clase avísenme si usted nunca tuvo esperanza de decorar una torta usted dice que sus tortas no son muy agradables a la vista yo le voy a enseñar mi primera torta Ceci Dios te bendiga Chama gracias por estar por aquí mi Ceci hermosa yo soy tu fan Chama ¿viste? gracias Ceci gracias Dios te bendiga grandemente me he metido en tus likes todos estos días pero para que tú veas a uno allá ya ya bueno aquí estamos señores bueno yo no ni les voy a presentar Ceci porque yo el que no conozca Ceci no tiene TikTok si yo creo que una de las personas que yo vi en TikTok fue a Ceci y aquí estamos ahora somos somos buenos amigos gracias Ceci Dios te bendiga hermosa señores si no sigues a Ceci ánclenme un comentario de Ceci por favor para que la gente vaya y la siga si no conoces a Ceci de verdad que se está perdiendo de muchas cosas buenas así que Dios te bendiga grandemente Ceci y de verdad que me alegro de cada éxito que tienes y te agradezco mucho porque en mis inicios tú fuiste una de esas personas que me vendió la mano y nunca voy a nunca te voy a defraudar sea donde sea donde me pare te voy a defender y siempre tienes mi admiración así que Dios te bendiga grandemente Ceci de verdad que es un honor tenerte por aquí ya proseguimos con la explicación lo primero que voy a hacer ay me puso nervioso Ceci no mentira a ver se me rebaló y lo mejor que esto va para YouTube ver cosa que pasa ya empezamos empezamos ya vamos a echarle que ya bien empezamos que voy a hacer miren voy a hacer linecitas ven en cada una de las frutillas vamos a ir haciendo líneas líneas ya van a ver lo bonito que va a quedar esta decoración perfecto listo ya ahí tengo mis frutillas decoradas vamos a dejarla que se vamos a dejarla aquí un momentico que se pues están un poco inestables no quiero que se volteen ya ahora nos vamos con la plataforma que ya teníamos lista a ver que vamos a hacer vamos a hacer una tapita vamos a bordear toda esta tapa con chocolate ya si queda chocolate abajo no se preocupe esto si ojo otra cosa si usted si usted va a hacer una tapa de chocolate que sea dale una buena capa de chocolate porque no queremos que se rompa ya si no le das una buena capa de chocolate se va a romper si o si entonces para que eso no pase que hacemos le damos una buena capa de chocolate porque ya me pasó señores yo les estoy diciendo cosas para que ustedes no pasen por lo mismo la primera vez que la hice una torta hermosísima y no tenía tiempo porque lo hice corriendo y la hice con una capa de chocolate muy fina cuando la voy a desprender dios mío mi grata mi no grata sorpresa se me partió la tapa y yo bueno se podrá imaginar me iba a dar algo porque la torta la tenía que entregar al mismo instante son las cestitas la cestita la cesta ya a ver cómo va a quedar esta cesta bellísima ya perfecto miren esto vamos a tratar de que quede bien uniforme en todo el chocolate en toda la plataforma que acabo de hacer y estaríamos listo ya se entendió lo de la frutilla y lo de la cestita eso es solo chocolate si solo chocolate y lo de ti solo eso no hay más nada aquí ya yo le voy a echar un poquito de aire para acelerar el proceso de secado necesito que se seque en lo que se seque lo montamos y decoramos ya estamos casi listos igual de la frutilla ya la frutilla se secaron vean esta belleza miren esta belleza ya se secaron gracias mi gente gracias a todos gracias a todos los que nos están dando soperaditos gracias a todos los que nos están dando tacta gracias a los que están compartiendo el video de verdad Dios me los bendiga miren vean esa belleza y todo lo hicimos hoy detalladito aquí no es secreto aquí todo es paso a paso detalle a detalle si usted no entiende algo no se preocupe en youtube lo va a ver porque este video se va a youtube gracias gracias mi gente gracias Dios me los bendiga ahora en lo que se seque un poco más de aquí que yo lo pueda manipular esto lo puedes poner igual encima de una charolita encima de algo y llevarlo a la nevera si lo llevas a la nevera mejor porque va a ser más rápido porque como le vamos a introducir aire frío que va a pasar se va a poner más duro más consistente pero como tengo la torta en la nevera no va a entrar esta parte del chocolate es muy grande pero tenga paciencia esto yo no lo debería hacer yo esto yo le doy su tiempo pertinente pero como estamos haciendo un video estamos tratando de acelerar en su máxima expresión el tiempo para ver ya está endureciendo un poquito más lo llevo a lo llevo a otro ladito no ya se está poniendo duro ya está haciendo su efecto que dice no hace falta en Chile hay frío aquí sí pero estamos ahorita donde yo estoy no está haciendo calor en la noche y en la mañana si hace un frío es muy denso igual si esto le queda con imperfecciones con imperfecciones no se preocupe ya no se preocupen porque esto va a ir decorado con crema ya les voy a enseñar la decoración que vamos a hacer ya esto está casi listo casi 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 listo ya ahora esto yo lo voy a llevar miren vean esto hay que manipularlo sin miedo ya miren vean esto lo voy a llevar a la nevera y en un par de minutos en unos pares de minutos va a estar listo ya va a estar bien bien consistente va a estar muy duro y ahí es que lo puedo manipular lo puedo empezar a trabajar ahora mira mis frutillas ya las tengo listas vamos a ponerlas a un lado y vamos ahora a buscar la boquilla con que vamos a arrojar vamos a ver Ya, estoy buscando la boquilla Es que no, sino que No la encuentro, aquí está Esta es la boquilla que vamos a utilizar ¿Ves? Por un lado es así Y por el otro lado es así, mira Hay unas que adicionan el número horno, pero hay otras que no Las que son originales No, esta es el chupimpum Miren, esta es la que vamos a utilizar ¿Ves? No sé si alguien sabe No sé si alguien sabe Cómo se llama esta boquilla Lo que pasa es que yo compré boquilla Y mis boquillas son un chimpumpum Entonces no tienen nombre No, no sé qué número es la boquilla Si les digo, les voy a mentir Boquilla para cesta Ajá, la boquilla para cesta Pero qué número es Ah, ustedes son inteligentísimos Mira, mira, estos son inteligentísimos ¿Cómo se llama la boquilla? Boquilla para cesta Pero esta boquilla tiene un número Tengo originales, chupum plum Número 7 y 8 No se llama Pero todas sirven Claro, no importa Todas sirven Lo que importa es que haga su trabajo Ya, vamos a batir un poquito de crema Ahora ustedes me dicen Ah, no, pero si ustedes me dicen Aquí se va a convertir en un gallinero Mejor no, yo lo decido Les iba a pedir una opinión Pero ese pedirle esa opinión Ustedes empiezan ¿De qué color voy a hacer la sastica? Empiezan Rojo, amarillo, azul, verde, naranja Rojo, amarillo, azul, verde, naranja Rojo, amarillo, azul, verde, naranja Rojo, amarillo, azul, verde, naranja, rojo No, no, me van a volver a comer o no No, 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 déjeme tranquilo Rojo, amarillo, azul, verde, naranja Sonido miren, aquí ya está la tapadita miren, ya está la tapadita ahora que voy a hacer yo la voy a colocar aquí en la mitad y las fresas me van a ayudar a mantenerla vean miren, ahora si les quiero dar un poco más de altura no hay problema vamos a darle un poco más de altura vamos a colocar las frutas por dentro y eso me va a ayudar a mí a darle un poco más de altura ya mientras más adentro le coloque yo la fruta más altura me va a dar ahí está, ahí está esa belleza, miren esa tapita, ven están viendo ahora vamos a hacer vamos a hacer ya vamos a hacer un poco de crema de color María José, ¿qué color? dime tú para la fiesta ¿pero para quién es la tapa? para una señora puede ser puede ser un rosadito claro o un arrozito por ahí va vean rojo, fucsia, rosado, se pasaron arroz, arroz, ¿qué hacemos la sesta? aunque moradito te daría un grado ¿tú crees? ya, ¿de qué color hacemos la sesta? marron o lila, lila es morado claro lila, verde ya, vamos a hacerla lila vamos a hacerla lila mira, de lila liliando aquí, mira, me tiré una liliada aquí, vean ya mira, vamos a buscar entonces un color lila lila y rosadito, yo creo que podemos hacerlo es por una señora mayor ya, perfecto colocamos ahora en la boquilla y en la manga ya ahora empezamos a manguear ¿qué hacemos con la parte que tienen los dientecitos hacia arriba? lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer una línea es lo primero que vamos a hacer colocamos aquí y hacemos una línea perfecto ahora, de esa línea yo le voy a hacer un ejemplo, le voy a hacer un borde que sobresalga por arriba así, uno le pongo la boquilla al lado y al lado de esa voy a hacer la otra línea y al lado de esa voy a hacer la otra línea voy a marcar mi boquilla no le de miedo a marcar la boquilla porque nada de eso se va a ver ya marco ahí y voy dándole pero voy marcando ahí está perfecto ya hice mi primera mi primer listo recuerden marcar no se olvide marcar para que le de la estructura el mismo la misma separación entre cada entre cada mira, no sé si me hago entender ve que tiene la misma separación ¿por qué? porque yo marqué mi boquilla recuerda que eso igual no se va a ver eso nada más es una guía ahora, al lado de eso voy a hacer otra línea yo levanto mi boquilla miren, yo levanto mi boquilla para que la línea sea lo más perfecta posible no la pego nunca al pastel ¿ya? ahora al lado de esa miren esto al lado de esa yo presiono y le doy presiono y le doy por arriba y así sucesivamente hasta cubrir todo mi pastel o toda la parte de aquí aquí ya aquí tengo que hacer otra línea para hacer ahí está ahí le ponemos después algo miren ahí va quedando el efecto de la cesta ¿ves? no sé si lo pueden ver bien pero ahí va quedando ahora al lado de esa le coloco marco mi boquilla y encima de esa presiono alzo mi manga mira, la manga va por arriba no va tocando el pastel para que salga lo más derechito posible y ahora prosigo aquí colocamos un bolito vamos poniendo ahí vamos ¿ves? es fácil es muy fácil lo que sí que tienen que darle con calma vamos a colocarle ahora ya que ahorita igual ahí le vamos a que siga la misma secuencia y ahora aquí así vuelve para arriba la misma secuencia tenía tiempo que no hacía que no hacía esta decoración ahora encima del chocolate vamos a trabajar así que el chocolate solamente es una guía una tapita que como les dije si queda con imperfecciones en chocolate no se preocupe porque eso nada de eso se va a ver eso lo vamos a tapar con crema a hacer el efecto de la cesta ya estoy concentrado estoy concentrado por eso no estoy hablando ya le voy a prestar atención ya ya ahí quedó ahí la voy a dejar así la voy a dejar ponerle un bordecito por aquí porque igual ahí va a ir ahí vamos a darle una decoración con unos bordecitos ya van a ver lo que vamos a hacer ahora ahí ya limpiamos todo el bordecito porque ahí lleva otra decoración pero ahí está mira ahí está el efecto sexta ahora vamos a darle otro color ahora vamos a darle otro color colorcito colorcito rosado por los lados con una boquilla m1 vamos a hablar con un m1 ya la m1 si me sé el nombre que no se sabe la de m1 no se sabe y así y y y y y y y y y ahora en la parte de arriba vamos a bordear con m1 por todo el borde vamos a hacerle como un tejido lo más finito posible que se pueda para sacarle las imperfecciones de las orillas ya y abajo igual vamos a hacer lo mismo perfecto, perfecto ahora no puede faltar una seta o unas rositas ya perfecto, vamos a trabajar ahora con una rosita aquí y vamos a pegarle, las rositas no son comestibles esas son las rositas que ya tengo preparadas ahí que yo compro las sanitizas y las dejo ahí para usarlas a mi criterio lo que yo las necesito usar yo las uso son, como se llama? de chavis no, como se llama? de adorno artificial isla y se llama? Tengo jardín de rosas, mil rosas, tengo jardín de rosas, ay que rosas, tengo jardín de rosas. Tengo jardín de rosas. Tengo jardín de rosas, ay rosas, tengo jardín de rosas. Estamos listos, no la quiero sobrecargar tampoco. ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal les parece? No la quiero sobrecargar, ahí yo creo que está bien. Gracias Adriana, gracias. Cuidado. Miren esa belleza, se la voy a mostrar. Ahí está. Tenemos una torta de cesta. Wow, me cansé. Me cansé. Hoy explicamos bastante señores. Espero que les haya gustado el live. De verdad que para mí es un honor. De verdad que hayan estado conmigo hoy. Hoy creo que llegamos a las 3.000 personas en vivo. Estamos 2.900 personas. Les pido que por favor, si no me ha empezado a seguir por esta plataforma, me empiece a seguir. Para que no se pierdan mis likes. Mis likes son así totalmente explicativos. Recuerda que el domingo vamos a tener una clase explicativa de brazo reina, pionono. ¿Cómo más lo conoce Mari? Brazo reina, pionono, brazo gitano. El domingo. El martes vamos a hacer volteado de piña. Y en YouTube tengo torta de zapallo o calabaza. Cambur o plátano. Zanahoria. Tengo chocoflan, quesitorta. Tengo torta de vainilla húmeda. Tengo torta de chocolate húmeda. Tengo pay de manzana, pay de limón, pay de parchita. Tengo chocotorta argentina. Tengo tiramisú. Y un sinfín. Tengo donuts. Tengo tres leches para emprendimiento. Tengo mucho contenido en YouTube. Don Rafa Pastelero. Si me quiere apoyar señores o me quiere beneficiarnos. Me quiere demostrar su cariño. Demuéstremelo siguiéndome. Gracias a todos los que estuvieron hoy en el chat. Dios me los bendiga grandemente. De verdad que espero que les haya gustado la decoración. Este video va para YouTube. Para que se distraigan un rato viendo y escuchando un poco lo que decimos. Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Su gran servidor Rafael Marcano. Nos vamos. Papi, la estamos rompiendo. Gracias. Cuídense. Te falta algo. Bien. Yo.